Todo lo que pasa en Colombia, se lo presentamos en su móvil cloud. Autoridades del departamento del Cauca investigan las circunstancias en las que un bus de servicio público se volcó en el oriente de la región dejando a 14 personas heridas. El hecho se registró en inmediaciones del sector conocido como La Chorrera. Según las primeras versiones, el vehículo habría presentado problemas en su sistema de frenos, por lo que el conductor del automotor adelantó una maniobra para detenerlo con el fin de evitar una tragedia mayor. No olvide que usted nos puede encontrar en Facebook. Encuéntrenos como cmi.com.co.